¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias, fin de semana. Gracias por seguir nuestra emisión a través de los diferentes cableoperadores y asimismo en nuestra página web www.teluloproducciones.com. Aquí están los titulares. La policía reforzará medidas para garantizar la seguridad de la comunidad diversa del centro del Valle. Y en Andalucía los adultos mayores celebran la entrada en funcionamiento del centro Vida, 20 de ellos serán beneficiados. En los deportes se acercan los Juegos Departamentales y Tuluá quiere ser líder. Los deportistas se están preparando. Y esperen la información de entretenimiento. La capital de la gelatina celebra 135 años de fundación con fiestas y reinado municipal. Aquí inicia CNC Noticias, fin de semana. Empezamos con la información. Las autoridades hallaron a una menor de 12 años ahogada en el río Bugalagrande. La víctima era oriunda del municipio de Tuluá. Una menor de 12 años murió ahogada en el río Bugalagrande. La menor se conoció que había nacido en Tuluá el 29 de mayo del año 2006. Las autoridades de ese municipio realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima, siendo trasladada a medicina legal en Tuluá. La Policía Nacional lideró una reunión con la comunidad diversa en el centro del Valle para tomar así medidas de seguridad con este gremio. La comunidad diversa de nuestro municipio, así como las mujeres y los menores de edad, y en sí todo ciudadano es prioridad para la Policía Nacional. Tuvimos ya algunas mesas también con la Oficina de Derechos Humanos, con la comunidad diversa del municipio, con algunos líderes de esta comunidad. La idea es poder que ellos tengan una comunicación permanente con nosotros, que si en un momento dado son vulnerados en sus derechos, nosotros poder activar la ruta de atención para estas personas y saber y que ellos entiendan que cuentan con la Policía Nacional. Se invita a toda la comunidad a denunciar si es víctima de alguna amenaza en su contra. Sí, es importante darle esa confianza y que si tienen alguna problemática especial, pues que se denuncie ante la autoridad competente. Esa es la ruta que en un momento dado podemos orientar para activar, donde participa la Policía Nacional, participa la Fiscalía General de la Nación y poder nosotros seguir esa ruta y darle aplicabilidad a lo que establece la norma y las leyes colombianas. El uniformado dio a conocer qué avanza las investigaciones para esclarecer el homicidio de John Edinson Girón, a quien conocían como Carla, en hecho registrado en el corregimiento de Tres Esquinas. Ya tenemos una investigación frente a este caso, la boca a las unidades de la SIJIN, ya hay recolección de unos elementos en materia de prueba, unas entrevistas y esperaremos dar con los responsables de este hecho que se presentó acá al municipio. Pero lo más importante de estas mesas que estamos haciendo es que la comunidad diversa del municipio entienda que cuentan con la Policía Nacional y que vamos a estar muy atentos de cada uno de los procesos, de las reuniones y obviamente los compromisos adquiridos en estas mesas. Positivo ha sido el balance de la toma de localidades en Tuluá. Así lo dio a conocer el comandante de la estación de policía de este municipio. La Policía y Ejército Nacional, acompañado con los agentes de tránsito, están desarrollando la estrategia de tomas a localidades. El objetivo es contrarrestar los diferentes flagelos. El municipio ya tuvo la primera reunión del Consejo de Seguridad. Como lo he mencionado anteriormente, ya se dejaron unas tareas tanto para la Policía como la Alcaldía y el Ejército Nacional y la misma Fiscalía. Y dentro de los planes que se establecieron, fortalecer las actividades de control en el municipio de Tuluá en conjunto con la Secretaría de Movilidad. La idea no es molestar a las personas de bien de nuestro municipio. La idea es darle a entender también a los ciudadanos que deben de portar toda la documentación al día. Y fuera de eso, es quitarle movilidad a las personas que están vinculadas en actividades ilícitas. Entendiendo que más del 80% de los delitos en el municipio de Tuluá en el análisis que se hace del homicidio, del hurto a persona y algunos otros delitos con hechos se realizan en motocicleta. Por ende, se deben aplicar los controles a este vehículo o a esta motocicleta para así mismo generar estos controles y evitar la comisión de delitos. El municipio de Andalucía finalizó el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Los estrictos controles se extenderán hasta las fiestas municipales. Como medida y acogiéndose al llamado a la Gobernación del Valle, la Administración Municipal de Andalucía sigue adelantando diversos controles en conjunto con la Policía Nacional para evitar que la cifra de quemados aumente en estas próximas festividades. Nosotros en diciembre tenemos la campaña que nos dirigía desde la Gobernación del Valle, pero nosotros acá la extendemos hasta las fiestas municipalistas, en los establecimientos de comercio y en la ciudad general para que no vayan a manipular pólvora por estas fechas de fiestas y evitar cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier accidente ocasionado por el uso de pólvora. Las personas que sean sorprendidas manipulando pólvora recibirán drásticas sanciones. Nosotros desde diciembre ya hicimos a través de los COVECON, que es la reunión que hacemos con todas las juntas de acción comunal de los barrios, se les explicó el tema de la pólvora, las consecuencias legales que tienen, entonces la comunidad ya está enterada de todas las consecuencias que trae el uso de la pólvora y pues ellos ya saben y la policía también pues sabe que se hacen incautaciones y todo lo pertinente con respecto a la legalidad de la pólvora. Andalucía cerró el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Pues aquí en Andalucía tuvimos, lastimosamente tuvimos dos quemados, dos quemados por pólvora, pero pues fueron adultos y pues las lesiones fueron muy leves. La invitación es para todos para que no manipulen pólvora de ninguna clase porque pues las consecuencias son, todos sabemos que las consecuencias son para toda la vida y pues tenemos que dar ejemplo a los niños, a los adultos que por favor no queman, no manipulen la pólvora ni se la den a los menores de edad porque pues eso además trae unas consecuencias legales. La unidad de restitución de tierras entregó 110 hectáreas a 29 familias del Valle del Cauca en el corregimiento de Los Chancos, zona rural de San Pedro. El objetivo es brindar opciones para que sean productivas y comiencen una nueva vida. Estas tierras que alguna vez fueron propiedad de la familia Nau y del célebre hombre del Oberol fueron entregadas por parte de la URT en cabeza de su director nacional Andrés Castro a 29 familias que fueron desplazadas por el conflicto armado. Sí, pertenecían a la familia Nau, al famoso hombre del Oberol, miembro del cartel del norte del Valle. Nosotros identificamos estos predios en lo que se denomina el Frisco, que es un fondo para reparación de víctimas del conflicto. La unidad validó la posibilidad de poder hacer productivas estas tierras. Entonces, le solicitó al Frisco que se las entregara y finalmente ya una vez en cabeza del fondo de tierras de la unidad se titula individualmente a cada uno de los beneficiarios. El proceso de restitución tuvo en cuenta varios aspectos para la entrega a estas familias. Aquí es donde nos hemos articulado como Estado para darle solución a una política de Estado que es el tema de la restitución de tierras. Hay unas víctimas del conflicto que han sido compensadas. Nosotros ubicamos este predio, logramos englobarlo y posteriormente hacer las parcelaciones de los beneficiarios de restitución. Hoy lo que estamos haciendo es la entrega material de esos predios. Posteriormente habrá un acompañamiento para el montaje de unos proyectos productivos donde tenemos aliados estratégicos como son las empresas Postobón con jugos HIT y la empresa de Hugo Restrepo que produce ají de exportación para Tabasco. Entonces, realmente aquí hay una restitución material física a unas familias beneficiarias de restitución y además todo ese acompañamiento posterior que se debe hacer. Las familias recibirán acompañamiento para el desarrollo de los procesos productivos en estas tierras. Muchas de estas personas están cultivando maíz, pan coger, tienen gallinas. El acompañamiento que vamos a dar aquí va a ser en productos como el banano, el ají, maracuyá, mango. Pero eso con una asistencia técnica que les permita a ellos ser competitivos, ser productivos, dar los rendimientos que deben dar estas cadenas productivas. Hoy en día eso es posible y de eso la unidad se encarga durante dos años, los dos primeros años a partir de la entrega material del predio. De igual manera se brindará apoyo interinstitucional para proveer el agua potable para el desarrollo de estos proyectos. Y precisamente las familias beneficiadas se mostraron agradecidas con la entrega de estas tierras, aunque hay algunos factores que les preocupan y esperan contar con el apoyo para solucionarlos. Llenos de esperanza e ilusión, los campesinos recibieron sus tierras en Los Chancos por parte de la URT. El sueño es muy grande porque mis hijos tienen mucha ilusión de que ya cuando pequeños no pudieron disfrutar lo que el papá dejó allá arriba, entonces acá en El Cambio están muy felices por eso, para producir y para vivir ellos acá. Poder sembrar. Sí, poder sembrar, se hizo anotar para lo de la JIN. Sin embargo, factores como la falta de capacitación para los jóvenes les preocupan. Un poquito difícil, porque mis hijos no saben labrar la tierra, apenas van a aprender. Estos campesinos sobrevivieron al conflicto armado con historias que prefieren olvidar para seguir adelante. Allá teníamos, era café y lulo, la mayoría era café y lulo. Y no sé, de lo otro no sé nada, lo único que sé fue que él faltó allá, cerca del lote casi. Las familias esperan todo el apoyo para solventar las dificultades que actualmente presentan las tierras, como la falta de agua y vivienda. Estamos empezando a hacer gestión sobre el agua con la CBC, porque sí, eso es lo que más afecta. Están dos cosas que nos afectan en este momento, lo que es el agua para reguío y lo que es la vivienda para los usuarios. Pues solo habemos pocas personas que podemos trabajar en los predios porque vivimos cerca. Los demás les queda complicado. Hay gente que de pronto no está capacitada, jóvenes, con ellos se va a brindar también capacitación que van a hacer allí. Sí, se va a vincular aquí el SENA, entidades que nos van a, están allá agrónomos vinculados a enseñar. Hay mucha juventud que no tiene conocimiento de esto, pero a todos se les va a enseñar con la ayuda de Dios. Pese a todo, esperan que este nuevo comienzo esté lleno de frutos y una pronta cosecha de felicidad para todos. En un 85% se encuentran las obras de la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta. Obras que se ejecutan con recursos del ente nacional y municipal. Ha sido insistente el trabajo que ha hecho esa administración para sacar adelante el proyecto de la concha acústica. Este ha pasado por diferentes escenarios, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues también la meta es entregarlo en febrero para ya el disfrute de la comunidad. Entregar todo este espacio completo ya se está en terminados de obra blanca. Esta obra se ejecutó con recursos del ente municipal y del Departamento de la Prosperidad Social, que permitirán cambiarle el aspecto al Parque Infantil Julia Escarpeta en Tuluá. Pues el municipio tuvo que hacer una adición a este contrato por 750 millones inicialmente. Y bueno, tocó también adicionar, completando, porque obviamente es un proyecto que viene en 2014 y se desactualiza, la parte eléctrica también por 56 millones de pesos. Este proyecto de modernización en este sector será entregado a la comunidad en el mes de febrero. Es la concha acústica como tal, todos los espacios que este conlleva. Y sí, la idea es que, pues así como han estado pendientes en el transcurso de la ejecución de la obra, en el momento en que este espacio sea entregado al Departamento de Cultura, también puedan apersonarse de esos espacios y realizar diferentes actividades en él. Hacemos una breve pausa para comerciales. Al regreso, espere el personaje de la semana. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 925-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Continuamos en CNS Noticias fin de semana. El alcalde de Andalucía, Wilson Pérez, conocido popularmente como Pato, es el personaje de la semana, invitado por nuestra directora de CNS Noticias, Sujay Patiño. Adelante. Yo, análisis televidente de CNS Noticias del fin de semana, estoy con el alcalde Wilson Pérez del municipio de Andalucía, nuestro invitado hoy al personaje de la semana. Bienvenido a esta información de CNS Noticias. Bueno, muchas gracias aquí con ustedes, como siempre lo digo, gracias a ustedes, pues que están siempre pendientes de las personas que estamos trabajando por el bien de la comunidad. Claro. Bueno, alcalde, ¿cómo ha sido todo este proceso de estar aquí en Andalucía? Cuéntanos un poco de usted, ¿aspiraba usted a ser alcalde alguna vez? ¿Cómo nació ese deseo de ser alcalde de Andalucía? Bueno, no, el trabajo mío siempre ha sido un trabajo social, yo arranqué trabajando en Apuestas Unidas hace muchos años, trabajé aquí en nuestro municipio, por cuestiones de amistad y un amigo, que comenzó como a incitarme a lo de la política, entonces empecé a trabajar con ellos, y empezamos a hacer un trabajo como candidato al consejo. Gracias a Dios, en tres oportunidades lo pude hacer y luego llegó el momento de aspirar a una alcaldía. Nunca por la mente me pasó a ser candidato a aspirar a este cargo, pero lógicamente se siguió trabajando y gracias a Dios se dio esta oportunidad donde estábamos ejerciendo. Pero vámonos un poquito sus orígenes, ¿cómo es eso que usted trabajó en Apuestas? ¿Qué hacía? Yo era el promotor de Apuestas de Andalucía, fue un trabajo que arranqué con mi papá, que era donde él trabajaba con Apuestas Graciano y empezamos pues allá a hacer los pinitos, y luego pues se dio de que las apuestas se unieron y fue el coordinador de aquí a Andalucía varios años y se vino trabajando hasta que empezamos nosotros a trabajar ya pues como cambiando la faceta a ser candidato a un consejo. ¿Vendía chance? Sí, yo vendí chance, yo fue de unos inicios cuando uno de pronto tuvo esa oportunidad de estudiar y fui como muy milenioso pues para estudiar y entonces dio el cambio donde si había que llevar algo a la casa pues entonces si no estudiaba tenía que compartir pues esos recursos para llevar algo a la casa y entonces ahí empezamos a hacer esos inicios vendiendo lotería y vendiendo chance inclusive en la panadería Bolipán que era de Tuluá. Ahí arrancamos y empezamos un proceso. Bueno, ¿alguna vez llegó a vender un premio ganador de chance de lotería? Sí, sí, lógicamente se vendieron varios premios y ya va cogiendo uno ya empecé siendo promotor, ya como coordinador de apuestas de aquí a Andalucía. Bueno, es que es una historia muy bonita porque atrás del alcalde pues hay un hombre ya, mira, algo que no conocíamos, yo personalmente no sabía eso que se haya sido promotor de apuestas. Cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo pues comparte también con mucha gente. ¿Qué le decía la gente? ¿Le había algún liderazgo? ¿Le decían, no sé, lanzate alcalde? No, lo que pasa es que de pronto pues lo que usted dice uno va comentando y hay cosas que de pronto no cocen de uno pero en el municipio sí. Sí, mucho trabajo social con ellos, con el vendedor de chance porque ahorita lo venden con unas máquinas en el momento que nosotros empezamos lo hacíamos, eran unos cajones de chance donde yo arrimaba y recogía el realizo y todo y lo llevábamos pues a las oficinas de Tuluá. Ese era el trabajo que uno hacía a diario y lógicamente pues tenía uno como una faceta como dice uno, como de canzón y yo heredé un sobrenombre pues de mi papá que le hice empato y luego pues ya empecé ahí la gente pues tratándome pues hablándome de ese sobrenombre y fue un sobrenombre que se cedió y que yo lo puse pues como a producir. ¿A sonar? A sonar porque pues yo lo... ¿Nacó provecho el pato? Yo tuve unas máquinas de fotocopias que era Copipato, tuve una licorera que era Sanquillo el pato entonces a eso les saqué fue provecho y lógicamente pues de que en eso nosotros vinimos trabajando, trabajando y eso fue como un reconocimiento pues con la comunidad de Andalucía donde se dio a conocer el pato. ¿Y cuánto de pato tiene usted? No, pues hay gente que dice que uno como que a veces se pasa pero no, uno va cambiando la edad y de todo ya va uno volviéndose como más serio, usted sabe que la edad, los hijos, la mujer y todo entonces hay que tener como otra forma de ir cambiando y más que todo pues en la forma de ser concejal y ahorita como alcalde hay que tener más seriedad. Bueno, pero cambió mucho la vida de ser promotor de apuestas a ser alcalde. Bueno, primero ha sido concejal, ya conocía el tema de la política. ¿Qué le dicen en la casa, en la familia cuando usted decide lanzarse a la vida pública, a ser concejal primeramente? ¿Cómo asumieron ese cambio? Bueno, de concejal no es muy duro con la familia. Es más duro es cuando uno tiene este título de alcalde porque nosotros no somos moneditas de oro. Nosotros para una gente es bueno, para otra es mala. Pero las personas que más sufren es la familia. La familia sí de día a día sufre por los comentarios, hay comentarios buenos, hay comentarios malos. Usted sabe que las redes sociales hoy en día, si uno le hace un favor a uno, se agradece, pero al que no se le puede hacer porque hay muchas dificultades ahorita en la forma de contratación y todo. Entonces la gente comienza ya como a estar discriminando y todo. Entonces son cosas, son cosas de la vida, ¿no? Bueno, la familia sufre cuando hay un mal comentario, un señalamiento, un comunicado de prensa X donde se habla mal de la persona. Sí, sí, claro, y téngalo seguro. De pronto uno lo entiende, pero la familia no. La familia siempre es como con ese dolor, qué es lo que están diciendo, por qué lo comentan. Entonces son cosas que yo creo que los que más se afectan en la vida pública es la familia. Ahora como alcalde, precisamente, dígame, ¿cuáles han sido como esos momentos difíciles en que usted ha tenido que decir, uy, Dios mío, me metí en esta vaca loca, soy alcalde, qué terrible, ¿por qué me metí en esto? Bueno, son debido también a lo que hablamos, ¿no? Los comentarios y las cosas que uno de pronto ha querido hacer y que de pronto no se le han dado. A veces mucha gente lo denuncia a uno y resulta que no saben cuál es el procedente de ese problema ni nada. Entonces a eso es lo que de pronto uno como que se dificulta o cuando uno comienza a querer hacer algo y resulta que no tiene de pronto el recurso ni nada. Entonces a eso son las actividades que uno quiere lograr hacer, pero que lógicamente por tanto trámite no se pueden hacer. Claro, alcalde, precisamente han habido muchos comentarios, como dice usted, positivos, otros negativos. ¿Usted cómo ve a su Andalucía en este momento, a su tierra, a su pueblo? ¿Cómo ha contribuido desde su cargo como alcalde para su cambio? Bueno, es como repetitivo de pronto lo que uno dice. Uno quiere, nosotros tenemos ganas de arrancar con la administración de toda la Villa Deportiva. Los recursos de estar, los recursos de acompañamiento con la gobernadora Lilian Francisca ha sido un 100% con el municipio, con uno, pero pues la motivación de los proyectos, de organizar, de acomodar y todo, no nos ha dado para poder arrancar con la Villa Deportiva, que es un escenario que inclusive mostrándolo a ella, le damos la emoción de ver ese proyecto porque es un proyecto regional, no es un proyecto inclusive ni en izquierda del municipio, sino porque vamos a tener los municipios cercanos que vengan a ver esa Villa Deportiva que queremos nosotros darle, tanto a Andalucía como a los municipios vecinos. ¿Cómo sería esa Villa Deportiva? Esa Villa Deportiva da costa de que aquí anteriormente, pues cuando se hablaba de los parques recreacionales, que ustedes mismos conocen, muchos parques recreacionales se acabaron. Entre esos tenemos pues ya Andalucía, que lo veníamos trabajando con el exalcalde, le metió una inversión, pero ya las cosas ya quedaron como, dice, una osoleta y todo, ya tenemos que modificar todo. Y ahí es donde nosotros queremos hacer una Villa Deportiva, queremos nosotros volver a que Andalucía tenga sus piscinas, tenga una cancha, tenga escenarios deportivos. Eso es lo que queremos nosotros para que la gente vuelva a tener, cómo disfrutar de un escenario bueno para nuestro municipio. Precisamente Andalucía se destaca por el voleibol, las niñas, ha sacado la cara en la parte deportiva también aquí en el municipio. ¿Cómo ha sido la relación con esa chica? No, ha sido bueno. Lo que pasa es que hay que entender que nosotros aquí el recurso es muy poco. Que yo le digo aquí a los deportistas de Andalucía. Hemos tenido varias, varias facetas de deporte en nuestro municipio, tanto el voleibol, el fútbol, y ahorita estamos nosotros con otros programas deportivos, pero a veces ustedes conocen, el municipio es esta categoría donde hay una parte que se le invierte al deporte, pero a veces nos quedamos cortos con esos recursos, entonces no podemos avanzar mucho. Y lógicamente la gente quiere que pronto uno le esté colaborando el 100% y no nos da a nosotros para eso, pero se ha venido trabajando, se ha aquí organizando en los trabajos sociales que le hemos venido inyectándole a la comunidad. Nosotros acá a veces dejamos de pronto un poco el moto en lo que es el fútbol, el voleibol y todo, pero queremos abrir. Y es donde nosotros hemos tenido un recurso grande de comprar violines, comprar guitarra, comprar sasofones, porque tenemos más o menos 400 personas que están trabajando para que estos niños cambien su forma de ser, que no estén por ahí en las calles. Como pensando en otras cosas que ustedes saben, de que es muy triste uno a veces salir de noche y ver toda esta juventud que estamos, en vez de ir cambiando, no sé por qué cogemos como esos malos hábitos, del consumo de psicoactivos. Y entonces eso es lo más duro que tenemos. Ustedes queremos tener toda la rama para que la gente esté ahí, que lo que les guste, nosotros poder trabajar con ellos. Pero cultura y deporte, sobre todo porque en cultura tiene una casa de la cultura muy bonita y además gente que se mueve mucho, como el señor Oscar Velasco, que hace cosas bonitas también, que hace el Festival de Danza Internacional y gente que también le está sacando la cara por el municipio. ¿Cómo hace un alcalde con pocos recursos, desde esta categoría, para arañar precisamente y distribuir esos recursos que le llegan de la nación o los mismos recursos propios para poder invertir en esas cosas que usted menciona? Bueno, eso lo hace uno es tocando las puertas, ¿no? Inclusive volvemos y repetimos lo de la gobernadora. La gobernadora nosotros nos ha patrocinado, pues 100% de uno hablar con ella, gobernadora, ¿por qué no me colabora con eso? Ella inclusive me dice, ella no me dice ni alcalde, digo que me dice pato, ah, este patico sí, sí que pide. Bueno, ella hacía bien pato. Sí, este patico sí, pero es muy bonito, es muy bonito porque pues cuando, como que compartimos esas diferencias pues de que queremos es que la gente salga adelante, que verdaderamente lo que nosotros buscamos, de esos recursos que nos lleguen, nosotros los vienen a utilizar para la comunidad. Alcalde, precisamente, ¿cuáles han sido los buenos momentos? No hablemos de los momentos duros, ni la falta de recursos, hablemos de esas cosas, esos logros que usted como alcalde ha podido decir que saca pecho porque a pesar de todas las dificultades ha logrado. Vea, son cosas bonitas por ir ahorita con la estampilla de la ULTA Mayor, esos recursos que nosotros, ahorita estamos nosotros trabajando con el Centro Vida, que el Centro Vida es tener a las personas acá, personas que uno, sale uno de la alcaldía y de pronto, gracias a Dios, uno va a la casa y encuentra un caldo, encuentra algo que comer, mientras que mucha gente en la calle no lo tiene. En este momento nosotros tenemos unas personas dándole esos beneficios, eso es bonito. Aquí tenemos un ancianato donde es un ancianato que a uno le da pesar. Aquí en el ancianato tenemos los, como se le dice a las personas, que son trayectorias de nuestro municipio. Sí, entonces allá las tienen por su edad y de todo y las sacamos de la calle y se han estado ahí. ¿Cuántos alcalde? ¿Cuántos tienen? Ahora tenemos dos personas que aquí, pues como se le decía, lo que era, ella llama a Fátima, pero a la otra le dicen Buñuelo. Entonces son los personajes, los personajes del municipio, que pues lógicamente los tenían en la calle y ahorita se les está dando una oportunidad, gracias a ese ancianato y ahorita con la estampella del adulto mayor, pues se les está dando los recursos también a ellos, se les está comprando cosas de que ellos han necesitado allá en serie y todo, y lo mismo estamos haciendo con el Centro de Vida. Entonces eso es muy gratificante para uno. Lo que le digo, la compra de las guitarras, las compras de los violines y escuchar a los niños ya tocando una partitura, entonces a uno es alegría de que verdaderamente estamos trabajando para ellos. Bueno, alcalde, con respecto a lo tradicional que tiene Andalucía, no sólo como la cuna del talento, sino también como la tierra de la gelatina, ¿cómo era la relación con los gelatineros, con la gente del parador, con la gente que pues también le ha dado una tradición a esa municipalidad? Bueno, de lo que nosotros hablamos, que a veces de pronto pues hablamos de cosas bonitas, de cosas duras, es el parador blanco. El parador blanco se ha hablado con personas y todo, ¿de qué recursos podemos nosotros invertir allá? Hay diferencias en los contratos, donde se habla de que hay un contrato vigente, otros dicen que no está vigente, eso lo están revisando bien los jurídicos, porque la inversión a veces, lo que yo le digo, uno quiere invertir, pero a veces dicen, vea, es que usted no le puede invertir porque eso no le pertenece a usted, entonces luego le dicen, no, pero es que yo le quiero invertir, pero le dice, bueno, usted inviértale, pero mañana usted va a tener el proceso con las sillas, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces uno acá como que se detiene. Y la gente no lo entiende. Y la gente no lo entiende, lógicamente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y queremos trabajar por mucho, pero como dice uno, derechito, porque lo que no queremos mañana es tener problemas. Claro, alcalde. Bueno, ya hablemos de las fiestas. Vienen unas fiestas que prometen, como cada año, traer muchísimos visitantes, mucha gente que le gusta, además, porque las festividades son gratis, porque es en el parque, porque son públicas, porque son artistas de buena calidad. Bueno, son las últimas fiestas de este periodo que compartimos estos cuatro años, pues queremos hacerlo, pues por lo alto. Lo que tenemos que hacer es que la gente nos entienda de que queremos tener artistas que nos piden, pero pues lógicamente, por un lado, es el precio de ellos, ¿no? Son artistas de que uno los quiere tener en el municipio, pero el presupuesto de nuestro municipio es muy pequeño. Entonces, se nos baja, se nos va mucho lo que es el aporte, pues para nosotros tener un artista de alta magnitud, pues para nosotros mismos, y el recurso no nos alcanza a llegar. Entonces, estamos nosotros con artistas de que el municipio puede hacer ese convenio con ellos, y son artistas que en el momento, pues sí podemos lograrlo, y son artistas que nos ha pedido la comunidad, como el Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, pues yo creo que los que vieron el programa, la personalidad del muchacho, y su voz, pues mucha gente está recordando. Aquí hay niños que cantan, que cantan esa música, pero también estamos en la edad de uno, donde la gente dice, uy, qué bueno ese artista y todo, y volver a recordar. y lógicamente pues con Jaycee Uribe, que es un fenómeno, y eso es un artista, pues yo creo que de que salió, salió de que todos los municipios lo quieren tener, y gracias a Dios pues lo vamos a tener. Willy González, con su salsa romántica y todo, es otro artista, pues también de que creo que va a llenar la expectativa, pues desde nuestro municipio, como lo que sí me gusta a mí es lo de Francie, Francie es una mujer, que le viene cantando también, la gente dice, pero tanto despecho, pues es que la gente le gusta el despecho, y aquí tenemos que darle participación a las mujeres, que me han dicho alcalde, tres años y no trae una artista femenina para el deleite de nosotros, y yo le digo, lo que pasa es que ustedes nos tiran muy duro, pero bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos, lógicamente pues se le da la juventud, la juventud pues acá se hacía lo que era la noche joven, pero hemos tenido pues unas dificultades con ellos, donde yo le dije, no, cambiémoslo a la noche familiar, y entonces pues se hace pues con Julio, pero sin embargo le traemos el día domingo a Ñejo, que es una artista que le gusta a los jóvenes, que es el reggaetón, y es un género pues de que a mucha gente, tanto jóvenes como personas adultas, les gusta a esas personas, y en el río pues lógicamente los Medinas, los Medinas son un grupo que ya lo tuvimos acá en la tarima, pero gente que pidió y lo vamos a llevar al río. Bueno, entonces la invitación está para que la gente venga, ¿cierto? En estas fiestas que van a estar espectaculares, y sabemos que lo más importante es eso, el compartir y que haya mucha, muy buena seguridad, ¿no? Sí, no, eso yo quiero que lo entiendan, yo, la gente le dice a uno, el alborada, muchas personas, están a favor de no hacerla, hay muchas personas que no, que alcalde, que hágala, pero yo sí les digo, yo lo comento y la gente me comenta, alcalde, en diciembre pinté mi casa, y en la alborada, mire como me la deja, entonces uno para no tener eso, que nos supiéramos comportar, pero pues yo sé que unos lo pueden hacer, otros no, pero a veces se dice, una manzana podría dañar bulte, entonces nosotros, es evitar, es evitar el enojo de la gente, hay que entender de que mucha gente madruga, entonces hay que mirar, mucha gente también entra noche, o esa es la hora donde llegan, y tenemos que respetarles esa actividad, anteriormente de pronto, se trabajaba, pero trabajaba uno, el otro no, pero hoy en día usted sabe que, una familia tiene que trabajar todos, para poder subsistir, entonces ahí es donde no podemos nosotros, como llegar a ese vandalismo, donde se convirtió, esa alborada se convirtió, como en mucha patanería, entonces tenemos que trabajar, sobre el bienestar de la comunidad. Se hablaba también hace un rato, del tema de cómo sacar a los jóvenes, de todos esos malos hábitos, cómo ha mejorado precisamente la seguridad, en Andalucía, sabemos que la policía y las autoridades, han realizado una labor muy fuerte, contra el microtráfico, contra esas situaciones de orden público, que básicamente van orientadas, hacia ese problema. Bueno, aquí hay que agradecerles, al ejército, a la policía, porque cuando nosotros hemos tenido momentos difíciles, donde se han llamado, y ellos han estado acá, donde cualquier actividad que ha hecho en Andalucía, la reacción de ellos ha sido 100%, entonces ese trabajo, y ese trabajo que se hace, incógnito, que se viene, ha sido muy bueno para nuestro municipio, y lógicamente aquí, la gente comienza, y lógicamente, es donde, esos espacios son duros, porque la gente, no entiende, de que, de que están haciendo cosas ilegales, y que uno, tiene que trabajar sobre eso, entonces aquí se hizo, unos, unos allanamientos, y donde dio, pues, buena, buenos frutos, como dice uno, y eso es lo que queremos, de que nuestro municipio, pues, tenga, esa tranquilidad, lo sí duro, y ahorita, pues, vamos a, a tener que apretar más, es, lo que es el tránsito, tenemos mucha accidentalidad, entonces, esa accidentalidad, nos, nos perjudica mucho, entonces, vamos a, a trabajar sobre, sobre ese, sobre ese, sobre esa seguridad, de lo que es el tránsito. Bueno, ¿qué viene para Andalucía, en lo que resta de su periodo, como alcalde, qué viene para usted, y qué viene para el municipio, ya para rematar? Bueno, no, vienen muchas cosas, bueno, seguimos con obras, las obras, y, y de pronto, yo no lo alcanzo a terminar, lo que es la Villa Deportiva, pero sí vamos muy adelantados, muy adelantados, para que, ojalá el alcalde, que llegue, continúe con ese proceso, que, que a veces uno, hace uno, unos trabajos, y a veces, pues, si somos, como, como dice el cuento, de la misma línea, pues, continúan, pero si no somos, no, no vamos a compartir, yo no estoy en este momento, inclusive, no, lo único que quiero, es dejarle cosas buenas, a nuestro municipio, hay, hay trabajo, hay trabajo, para, para este año, y, lógicamente, pues, vamos a, a sacarlo adelante. ¿Usted viene de una continuidad, de otro alcalde, o no? Sí, sí, venimos de, de, de una continuidad, de, aquí yo digo que, que hace más o menos 20 años, venimos de, de un mismo proceso, porque, aquí, los alcaldes que han, que han llegado, hemos sido aquí, amigos, y si ha trajo, es para el bienestar de nuestro municipio. ¿Y el que viene, usted aspira que también siga la continuidad? Pues, la, la continuidad, no tanto, yo estoy como, este, de, de porá, cuando uno dice, vea, es que es el candidato del alcalde, no, no, aquí, creo que los que están, en este momento, mencionando, de todos son amigos, de todos son amigos, y, y la idea de, de que sí, es que traen por el bienestar de nuestro municipio. ¿Usted volvería a ser alcalde de Andalucía? Yo no creo. ¿Cómo así, alcalde, así aburrido que da? No, no, sino que lo hablamos ahora, el, 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 uno, como político lo entiende, pero la familia no entiende, entonces el sufrimiento que han tenido, el tiempo, no, no quiero pues, que continúen con ello, ni, entonces, no creo que, que pronto pues vuelva a aspirar a una alcaldía, ¿no? y, y esto, hay que darle a otras personas, la oportunidad y todo, y, y usted sabe que uno piensa una cosa, los otros piensan otra, entonces, hay que mirar a ver qué, pues, tienen ellos, para poder que nuestro municipio progrese, es lo único que, que uno quiere, que el municipio progrese. ¿De qué se va a dedicar? Pues, ahí sí ya tenemos que mirar a ver qué, ¿Tiene las apuestas o no? Ya no. Pues, inclusive ahorita teníamos una reunión con la apuesta, y, entonces, les hablaba con ellos, pues, y decirle, no, tenemos que cerrar con broche de oro, para que me reciban la hoja de vida. Muy bien, muy bien, alcalde. Alcalde, muchas gracias, finalmente, un mensaje para toda su gente de Andalucía, para los que lo quieren, para los que no lo quieren, para los que dicen que el alcalde se ha hecho, para los que dicen, el alcalde no ha hecho nada, ¿Qué les quiere decir de estos intentos? No, yo, gracias a Dios, yo no tengo así como enemigos, yo, uno políticamente, pues, tendrá, pero, todos somos, todos somos personas, y todos nos saludamos, el bienestar para todos, salud de todo, y que estas fiestas, pues, las gocen, que se las disfruten, y que, y que verdaderamente, la gocen, y que nos ayuden, que nos ayuden a controlar, porque, entre todos, podemos darle un buen ejemplo, a toda la gente que llega acá, que la gente, que nos visita a nosotros, se vayan contentos, y el otro año que regresen. Muchas gracias, alcalde Wilson Pérez, alcalde del municipio de Andalucía, alcalde Pato. Muchísimas gracias a usted, y nuevamente agradecidos, con, con, esa actividad que ustedes hacen, y que 100% se mantienen aquí pendiente, en nuestro municipio. Bien, continuamos con más información, a esta hora en SNS Noticias. Gracias, por esa información, y felicidades, al personaje de la semana. Pausa para comerciales, ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ven al restaurante, El Paisita Campestre, en Andalucía, un lugar para compartir en familia, o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia, de la auténtica comida paisa, con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón, que a todos nos encanta. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más información. En el municipio de Andalucía, fueron desarticuladas varias bandas delincuenciales. Además, las autoridades adelantaron operaciones de extinción de dominio. Sí, en 2018, pues el municipio, a nivel de operación, tuvimos muy buenos resultados. Hemos adelantado trabajos de investigación que nos han permitido hacer capturas a grupos importantes, hacer allanamientos. E incluso, por primera vez en Andalucía, tuvimos extensiones de dominio en casas donde se tenía expendio. Y eso ha generado una percepción positiva en la comunidad. Para 2019, seguimos con los mismos trabajos, inteligencias, IJINS, IPOL, todas las instituciones, tanto de policía como de ejército, están haciendo los trabajos pertinentes para poder contrarrestar el microtráfico, que es uno de los factores que más afecta a nuestro municipio. Y que, pues también por la cercatenía que tenemos con Tuluá, que es un municipio mucho más grande, pues también nos vemos afectados por esto. Secretaría, tema de homicidios, ¿cómo cerró el año? ¿Qué expectativas se tiene para ese? ¿Esperan reducir la cifra? Pues en 2018 lo cerramos con un incremento comparado a 2017 de cuatro homicidios más, tuvimos, pero pues el objetivo y el trabajo que queremos hacer es que logramos disminuir 2019 con esas estadísticas que venimos. Prácticamente todos los casos se tienen, es por tema de microtráfico de bandas, entonces pues por eso va a ser el fuerte del trabajo hacia esa parte para poder contrarrestar este incremento que tuvimos. Ahora hablemos de noticias positivas de este municipio, pues entró en vigencia el Centro Vida, el cual beneficia hasta el momento a 20 adultos de la tercera edad. El Centro Vida de Andalucía es una alternativa que se creó con el fin de brindar bienestar a adultos mayores que se encuentran desamparados en este municipio. Que es un espacio de atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y que se da producto de la gestión del alcalde Wilson Pérez, aplicando los recursos de la estampilla del adulto mayor. De esta manera ya nosotros tenemos la capacidad de atender hasta 20 adultos mayores, una atención integral que incluye alimentación y toda la atención psicosocial que ellos merecen. Con este programa la Administración Municipal ofrece alimentación a quienes a su edad ya no pueden valerse por sus propios medios. Tenemos 20 abuelitos que están en el programa, pero también esto nos permite extender la atención hacia el ancianato. Con estos recursos igualmente estamos apoyando el ancianato, el hogar del anciano Federico Zanán, que funciona en otra localidad, en otro sitio del municipio. Y ellos también han recibido importantes recursos para que nuestra población mayor, en condición vulnerable, pues tengan la atención como se merecen. El Centro Vida opera desde el año pasado con el apoyo de la Gobernación del Valle y gracias a la aprobación de la estampilla del adulto mayor para captar recursos a favor de este proyecto. Sí, dependerá del recurso que el municipio recaude cada año. Esta es una estampilla que ordena un porcentaje de los contratos que ejecute la Administración. Entonces el recurso va a ir fluctuando año a año. Entonces dependiendo de eso miramos si la capacidad nos da para más o para menos. Se espera que el Centro Vida crezca en recursos para que de igual manera se pueda atender una mayor cantidad de beneficiarios. CNC Noticias llegó hasta el corregimiento de Tres Esquinas para conocer las problemáticas más sentidas de este sector. Entre estas se encuentra la falta de pavimentación. En CNC Noticias estamos con la comunidad. Son muchos los huecos que presenta la vía que de Tuluá comunica con ese corregimiento, situación que ya ha dejado varios accidentes de tránsito. El pavimento, esa carretera, esa vía, aunque sabemos que es vía terciaria, que es vía departamental, pero pues se puede hacer un arreglo con... Hemos estado en conversaciones con la gobernación, porque es del resorte de la gobernación, y nos dijo la señora gobernadora, dijo que este año mirábamos a ver qué hacíamos. Al igual, desde donde empieza la parte del jardín social, hacia acá, de ahí para acá ya tenemos que levantar todo ese pavimento, porque es que esta vía está... son muchos los accidentes que hay, por la mano de huecos que hay, entonces, y va hasta el puente de Papayal. Esta lideresa ve con preocupación el malestar en el que se encuentra el puente de Papayal, pues su estructura cada día se deteriora. La otra necesidad que tenemos, y de eso hablamos, es todos los líderes de la zona rural plana, del corregimiento de Tres Esquinas, de La Palmera, de Boca, de Tuluá. Entonces, ¿por qué? Porque el puente de Papayal es un puente que está súper viejo, súper obsoleto, está a punto de caerse, y esta vía forma parte del anillo vial agrícola. Entonces, el día que eso se caiga, quedamos completamente incomunicados. Todos, y para esta zona es agrícola, y para sacar todos los productos, entonces, es fundamental. Además, falta la iluminación en la vereda El Cairo, afectando a los moradores y los conductores. Tenemos el problema de que aquí, en esta parte, antecito de las canchas, lo que son las canchas del cortuló a la Fernanda Uribe, los árboles necesitamos que el alumbrado público, el volia y el eolia, sean los que se encargan de podar los árboles, para poder que tengamos buena energía, buena iluminación en la vida, porque está muy oscura, y semejantes huecos que hay. Y fuera de eso, oscuro, entonces, ya que no han habido más pérdidas humanas, pues al menos que podamos ver qué le vamos a hacer, y qué podemos hacer entre la administración municipal, la gobernación, y si es posible, hasta en vías, porque es que estos son vías terciarias. María Luisa Peñaranda expresó que esas problemáticas ya fueron expuestas en el Consejo Comunitario que se desarrolló en ese sector, y que fue liderado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Las autoridades de la capital Vallecaucana están tras la pista de los autores materiales e intelectuales de la masacre registrada en Jamundí. Los cuerpos, al parecer, fueron arrojados desde un vehículo. En el sector, sí, ya hemos corroborado, pues, en el sector delinquen los pelusos, este es un grupo de delincuencias organizado, donde nosotros llevamos una investigación por parte de las unidades de policía judicial de la Metropolitana de Cali. Avanza el proceso investigativo que permita esclarecer el crimen de los cuatro hombres hallados a 300 metros del caserío del corregimiento de San Antonio, que está ubicado a 45 minutos del casco urbano de Jamundí, sur del Valle. Pues en estos momentos es muy temprano para hablar de una hipótesis, pero vuelvo y lo confirmo en este sector delinquen los pelusos. Pausa para comerciales, ya regresamos. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés, rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 22536-225-8181 Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información, al 326-884650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos con toda la información deportiva. Roldanillo se prepara para el Campeonato Nacional de Parapente, actividad que reúne a los amantes de los deportes de altura, desde el 12 hasta el 19 de enero. Serán varias las competencias de parapente que se adelantarán en Roldanillo. La primera válida nacional se disputará la segunda semana del mes de enero en la Tierra del Alma, en el que reúne a los amantes a los deportes de altura. El municipio de Roldanillo es conocido a nivel internacional por ser uno de los mejores sitios para el desarrollo de vuelo libre en parapente. El clima templado, las cualidades paisajísticas y los amplios sitios de aterrizaje hacen de este municipio un lugar adecuado para la práctica de este deporte. El director de las divisiones menores de Cortulúa extiende la invitación para que jóvenes se vinculen a este proceso deportivo que adelanta el Equipo Corazón. Bueno, queremos invitar a todos los chicos y padres de familia a que se incorporen y se matriculen en la Academia Corazón. El año pasado iniciamos el proyecto con excelentes resultados. De hecho, hay algunos chicos que incluso por su edad van a tener la posibilidad ya de incluirse en el proyecto Cantera. Así es que los estamos invitando a todos, chicos desde las edades 2015 hasta 2002, que tengan la posibilidad, que tengan el gusto. Queremos que vengan a participar y a pertenecer en la Academia Corazón. Los jóvenes interesados deberán estar entre las edades del 2015 hasta el 2002. Es muy sencillo, simplemente hay que llamar al 225-2902, que es el teléfono de nuestras oficinas. Allí le darán toda la información respecto a la documentación. Es una documentación sencilla para que puedan acceder e ingresar a nuestra Academia. Esos son los requisitos para ingresar a las divisiones menores de Cortulúa. A sus 24 años llegó a Cortulúa el delantero Sebastián Herrera. El futbolista ya se incorporó al equipo Corazón. La verdad que muy contento nuevamente de estar aquí. Desde el primer momento que llegué a esta institución me sentí como en casa y uno siempre quiere volver a casa. Entonces con muchas ganas, con mucha disposición, con muchas metas y esperemos con la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico de todos, poder sacar este proyecto adelante. Yo creo que pueden esperar goles. Creo que aquí me trajeron con esa finalidad de marcar goles, de ser de pronto ese referente arriba. Vengo con muchas ganas, con mucha disposición a lograr eso y eso es lo que la gente puede esperar de Sebastián. Es importante. Creo que es un aprendizaje. Es todo un señor. Más allá de ser un compañero, es una de esas personas que lo acogen a uno, que le explican la manera como uno debe desenvolverse en la cancha y vengo con la intención de ascender este equipo. Es un equipo que merece estar en primera edición. Indervalle inició con los procesos formativos del año 2019 con los deportistas de la Villa de Céspedes, que hacen parte de este conjunto regional. El objetivo es prepararlos de cara a las justas nacionales. Bueno, es una coordenada que da el sugerente Raúl Montoya Ayerbe, con la idea de que estos deportistas relacionen, sus relaciones interpersonales sean más de la mano y se está buscando que estos deportistas tengan un acercamiento más con los demás deportistas de otras ligas, para que el uno y el otro también se colaboren y se ayuden. La rutina de ejercicio consiste en un entrenamiento funcional de alta intensidad. Lo importante es interactuar y por medio de la diversión buscar el desarrollo de las capacidades físicas, de la fuerza, la resistencia, el equilibrio, la velocidad, la agilidad, la coordinación, la flexibilidad. El preparador físico debe conocer cómo se encuentran los deportistas luego de la temporada de vacaciones. Pues los encuentros... toca estarles monitoreando la frecuencia cardíaca porque su recuperación no ha sido la mejor después de este periodo de vacaciones donde solo los deportistas apoyados fueron los que más estuvieron dentro de la responsabilidad de hacer su preparación física. Este proceso se desarrollará contra disciplinas deportivas del centro del Valle del Cauca. El entrenador de judo Camilo Trujillo adelantará un proceso de formación en la institución educativa Liceo Moderno de Tuluá. El objetivo es preparar a estos deportistas para los Juegos Departamentales 2019 que se disputarán en Buenaventura. Afrontar esa competencia es el principal objetivo de los judocas integrantes de esa institución educativa. Nuestra expectativa es un juego departamentales donde llevo un proceso en el Liceo Moderno con la ayuda del profesor Don Gonzalo, llevo el preparador físico y conmigo la parte técnica. Un grupo de 20 deportistas de esa institución harán parte del proceso de chequeos y son quienes aspiran a representar a Tuluá en esas justas. En el Liceo Moderno tengo 20 deportistas y los 20 van para los departamentales. Aunque tenemos que chequear con el grupo del occidente, pero pues tengo un grupo muy bueno y muy bien preparado. Bueno, ojalá nos vaya muy bien. Así será. Momento de la información de entretenimiento con nuestro compañero Tian Giraldo. Adelante. Qué rico acompañarlos en esta emisión de fin de semana. Bueno, ¿y ustedes están preparados para irnos de parrandón? Por supuesto. Pues Andalucía se viste de gala para coronar a su reina. Pero todos los detalles y más aquí en Zona Rosa después de esta pausa comercial. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Bienvenidos a Zona Rosa. Es un placer para mí saludarlos en este espacio del entretenimiento. Ya está todo listo para la realización del reinado de Andalucía, en el marco de las fiestas que inician esta semana. Veamos cómo se preparan. Las inscritas en el concurso de belleza son Daniela Giraldo González de la vereda Montermoso, Daniela Varela Vélez de El Estadio, Diana Carolina Zamora del barrio La Isabela, Lina Marcela Tenorio de La Reubicación, Manuela Aguirre Vázquez del barrio La Floresta 2, Mónica Alejandra Romero de Ricaurte, Estefany Tello Rentería del Corregimiento del Salto y Valentina Patiño Noreña de Altamira. Como cada año en el municipio de Andalucía se realiza el reinado, el reinado digámoslo así, que es como la atracción, es lo que llama pues a las personas. Hasta el momento tenemos siete niñas inscritas, pues ha habido una muy buena aceptación por parte de las juntas, por parte de las niñas, tienen toda la disposición, que es una de las cosas más importantes, ¿no? El querer. Las aspirantes a este concurso de belleza contarán con todo el apoyo a la administración municipal, además de la asesoría de expertos. A ellas se les brinda un apoyo, digamos de un 90%, la administración a ellas les aporta el transporte, les aporta el traje de vestido de baño, vestido de gala, les da un aporte económico para que alquilen el caballo, para que alquilen el planchón donde se va a hacer la carroza, el vestido de la cabalgata ferial también, entonces ellas cuentan con todo. Aparte de esto, ellas inician ya la próxima semana con el tema de la coreografía, con el tema de parzarela, etiqueta, glamour, tenemos un profesional. Ocho jóvenes de la zona rural y urbana de Andalucía deslumbrarán con su belleza a los propios y visitantes. Que participan unas niñas muy lindas, Andalucía cuenta con un ramillete muy lindo de niñas, niñas preparadas, niñas pues mayorcitas y además con muchas ganas. Una invitación muy especial a propios y visitantes para que vengan y se nos acompañen, para que disfruten de estas fiestas que además van a traer unos artistas buenísimos y para que por supuesto disfruten de las candidatas y de sus carrozas. Esa es la versión número 47 del reinado cívico que se desarrolla en el marco de las fiestas de Andalucía. El artista tulueño Kokey El Aparato realiza una bonita labor por un viejo amigo, artista, conocido como El Chiva. Aquí está la historia. El tulueño Carlos Giovanni Caicedo vivió una juventud oscura al dejar la comodidad de su hogar y refugiarse en el bajo mundo de las drogas. Sin embargo, el artista Kokey El Aparato, en su paso por las calles del corazón del valle, logró encontrarlo y rescatarlo de su deteriorada vida. Lo encuentro en una condición muy mala porque es que vivir en un monte, eso es muy malo. Yo no tengo nada, pero obviamente yo vivo como Jamente y yo vengo a Chiva porque más de uno no sabía que Chiva vivía ahí. Me dice la gente que hace seis años Chiva vivía ahí y yo cojo y lo busco. Yo no sabía, yo publico en las redes sociales, ve, necesito a Chiva, que tal, entonces la gente me empezó a escribir a interno, al WhatsApp, vea, es que Chiva vivía acá, tal, tal, entonces yo fui, normal. Y cuando yo veo, pero yo no sabía que él vivía así, o sea, yo pensé que vivía en una casa o cuando yo lo veo en un cambuche chiquitico y a pleno sol y yo le dije Chiva y él se levanta como asustado, piensa como que le van a hacer algo y cuando él me veía a mí, pues soy coque y tal, yo caminé para acá hoy, ¿no? Entonces yo lo llevo a mi casa, lo baño, le doy almuerzo, lo visto. Tras llevar una vida triste y vacía, el Chiva, como lo llaman, encontró un amigo en quien ampararse. Yo le agradezco a Coque, a mi parcero, que me ha apoyado y a la red social, que digamos así, adelante, las canciones se va a escuchar, como yo coque ahí, me encontró por allá y me sacó y como más de uno dicen, uy, el hombre está desaparecido, ¿no? El hombre está bien, que estoy, más de uno, que no, que yo estaba muerto, pero no. Coque, quien le cambió la vida a Chiva, dio a conocer el deseo de su amigo, de recibir un obsequio. Él está pidiendo una bicicleta, hay mucha gente que tiene negocios de bicicleta, negocios de almacenes, de ropa, tal, podemos ir a su negocio, se puede hablar conmigo internamente, qué se puede hacer, se hace una transmisión que tiene explotado a este señor, la transmisión, más las redes mías también, y bueno, y ahí se hace algo, ¿no? De corazón, algo para usted, hacia nosotros. El Chiva se mostró bastante agradecido con su nueva vida y espera no volver a recaer. No quiero, quiero estar siguiendo adelante y apoyando, que nos apoye, el disco se va a escuchar, vamos a un proceso y vamos, ahí vamos, en la lucha, hasta que cuando menos empecé, vamos a la emisora y acabamos la canción y así es. Este hombre es tendencia en redes sociales, es un ejemplo de superación y demuestra que es posible cambiar, solo es cuestión de voluntad. Y todos los seres humanos nos equivocamos, ¿sí o qué? Se equivoca lo grande, todo el mundo se equivoca, entonces si hay que cambiar, es un proceso, como te digo, porque siempre a veces caemos a la maldad, a las cosas malas y nadie sabe por qué. Pero obviamente hay personas, personas, ¿cómo puede ser yo? Que nos aconsejan, que nos hablan, que nos dicen, sal de ese mundo. Se espera que Carlos Joanny Caicedo, o más conocido como El Chiva, logre salir del oscuro mundo de las drogas para llegar a los escenarios que lo esperan. Y mucha atención, Ángel Estrejos es una niña tulueña que sueña con ser Rostar, una hermosa voz que descubrimos en nuestro Casa Talentos de Zona Rosa. El Casa Talentos de Zona Rosa puso el lente en una joven tulueña que interpreta con alma y corazón. Ella es Ángel Estrejos, quien desde muy temprana edad acompañaba a su madre a la iglesia y allí descubrió su gran talento. Lo oscuro desde que soy muy chiquita con mi mamá, pues como ella cantaba en la iglesia, entonces ella siempre me decía como que, ay, venga, cante conmigo, porque pues para que perdiera el miedo y todo eso. Entonces yo empecé a ir con ella y desde ahí, pues todos los que van a la iglesia empezaron a ver como que, ay, la vieja de Carmen canta y todo el cuento y yo como, ah. Entonces de ahí empezaron como a llevarme poco a poco a este mundo como de la música o algo así, al igual que mi hermano. Cada cosa que había de la iglesia o algo así, me llevaba. O sea, poco a poco fue con lo de la iglesia que me fui dando a conocer. En su casa todos son músicos y ha recibido el apoyo de su familia para cumplir sus metas. Su hermano mayor y también músico, Julio César Trejos, ha sido su mentor en todo su proceso de formación. Su inclinación musical la hacen soñar en convertirse en un artista internacional, explorando géneros como el blues, el jazz y el pop. Sus inclinaciones musicales limitan desde la cantante chilena Mon Laferd, hasta la cubana estadounidense Camila Cabello. La rostra artulueña también comentó cuál es su mayor sueño y el premio que anhela traer a su tierra natal. Mi mayor sueño es cumplir con todas las expectativas de mi familia, en el sentido de que si ellos quieren que yo salga adelante, yo poder salir adelante. Y más que todo en esto, yo me imagino algún día estar en un Grammy o algo así, o sea, llegar a ese punto donde uno ya ha avanzado tanto que a la gente le termina gustando que uno esté allá. Y pues repartir mi música por todo el mundo para que a la gente le guste. Ángel Estrejo revela para el Cazatalentos de Zona Rosa que su clave para lograr una buena interpretación es escoger una buena canción que le llene de sentimientos. La cantante también ha salido victoriosa de distintos concursos. He participado en el Caña de Oro La Paila, en Fundeser, que fue en Buga, también en el Tulio de Oro, acá en Tulio de la 14. Y pues esperaba participar también en la Bosquit, o sea, como una fase la pasé. Y pues con ayuda de eso uno iba avanzando y poco a poco, y aunque pues en algunas ocasiones no se han dado esos concursos que son muy grandes, que lo pueden ayudar a uno, pues próximamente se puede dar ese logro. Y de hecho, dentro de poco voy a estar en el Rocópolis. A la talentosa Ángel Estrejo, CNS Noticias y Zona Rosa le desean una carrera musical llena de muchos éxitos. Bueno, en mis redes sociales aparezco como Ángeles Tea, y en mi página de Facebook como Ángeles Trejos. Yo soy Ángeles Trejos y estuve en el Cazatalentos de Zona Rosa. Y no olviden, la cita es este viernes con Tian Giraldo, aquí en Zona Rosa. Andalucía anda de parrandón, en el marco de sus 135 años de fundación. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Los andaluces iniciarán el año con sus fiestas municipales, las cuales tendrán una variada programación. El día jueves será la cabalgata infantil, y en Tarima estará el émule de Julio Jaramillo. El día viernes será la cabalgata, y luego la presentación de los artistas Nelson Velásquez y Jessy Uribe. El sábado los beta de Colombia Willy González y Franci. El domingo en las fiestas del río estarán los hermanos Medina y en el parque principal Ñejo. Sí, gracias a Dios han venido trabajando y la comunidad, más que todo la comunidad es la que sabe que si nosotros hacemos las cosas bien, que si ellos se comportan bien, pues vamos a tener las mejores fiestas. Invitarlos también al carnaval, que ahora un año fue un gran éxito y este año pues tenemos muchos participantes y lógicamente pues ese es el evento también grande de las festividades de nuestro municipio. La invitación es para que propios y visitantes disfruten de estas fiestas municipalistas que llegaron a su versión 135. Bueno, las tenemos del 17 al 20 de enero y lógicamente invitarlos que vengan y gocen de estas festividades de nuestro municipio que los está esperando con los brazos abiertos para que lo disfruten, pero sí con sana calma. Fiestas que se realizarán del 17 al 20 de enero en el municipio de Andalucía. Y con toda esta información de la tierra de la gelatina despedimos Zona Rosa. Nos vemos en una próxima ocasión acá en CNC, el canal de Nuestra Gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!